¿Qué tal amigos del libro? Nos encontramos en el Hotel Diplomatic Center en concentración de la Selección Nacional. En minutos, la Blanquirroja saldrá rumbo al Estadio en Balmín de San Cristina para encontrar a su lugar de Chile. Hoy, los invitarán una despedida esperada. Más de 200 hinchas se encuentran aquí en el Hotel Diplomatic para despedir a la Selección y desearles suerte en esta, una aventura Copa América 2011. ¡Gracias! ¡Gracias!